Hola, mi nombre es Galán y esto es Infamous Airsoft. Hoy me encuentro probando la Troy TRX-10 de Eco-1, una variante M4 que me enviaron los amigos de Redspot y la cual tiene un look bastante singular. Quienes me conocen o ven el canal hace tiempo, sabrán que no estoy familiarizado con la plataforma M4, por lo que esta será una verdadera prueba de fuego para la réplica y mi poco talento. Me encuentro jugando una partida en modo dominación, el objetivo es controlar por el mayor tiempo posible un cronómetro en la bomba que se encuentra al interior de la Casa Blanca. Si te gusta el video suscríbete, así podrás recibir la notificación en tu móvil apenas suba el video de cada jueves. Ya estamos dominando la bomba, pero ahora debemos asegurar la posición. Yo voy. Kierko, Kierko, quédate ahí. Me distraigo con la primera baja y soy eliminado. Debo volver al respawn, pero al menos estoy funcionando muy bien con la nueva réplica. El disparo es muy rápido y preciso durante los 30 primeros metros, pero creo que pega muy fuerte para hacer esta una réplica CQB. Lo cual es fácilmente corregible con un sencillo cambio de resorte. En cuanto a su peso, es muy cómoda y liviana considerando que es full metal. Esto es en parte gracias a su innovador guardamanos, el cual ahorra peso y es muy suave de manipular. Otro aspecto muy positivo es lo fácil que resulta cambiar la batería. Lo cual ahorra mucho tiempo y en algunos casos podría hasta hacerte ganar una partida. Vuelvo al campo y los rivales se han esparcido por el terreno, evitando que lleguemos hasta la casa donde se encuentra la bomba. Distancia, acá. Distancia, acá. Distancia, acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El CQB ya está despejado, pero ahora intentaré llegar a la casa a través de un camino distinto. ¡Suscríbete al canal! La réplica me está acompañando y me dispongo a... ¡Baja! Creo que eso fue todo por el día de hoy. Si quieren más información sobre la Troy TRX-10 de Eco1, pueden cliquear el link que dejaré en la descripción del video. Espero que les haya gustado y se suscriban a mi canal haciendo clic en el logo que aparece abajo a la izquierda.